Hola, mi nombre es Adriana Águila Sánchez, soy licenciada en nutrición, tengo maestría en ciencias del ejercicio con orientación a lo que es el alto rendimiento. La verdad, siempre me enfocaba a algo relacionado al deporte o a la salud. Todos mis estudios que me hacían en prepa para saber qué era lo que quería estudiar, me salía algo relacionado a ayudar a las personas. También soy maestra, entonces algo relacionado a educación y salud y estaba entre lo que es ciencias del ejercicio y nutrición y decidí primero estudiar nutrición y posteriormente hacer mi maestría en algo relacionado al deporte que es ciencias del ejercicio y compaginar las dos. ¿Por qué fútbol? Fue algo que desde niña en la calle, literal, no es como ahorita que hay equipos o la liga, entonces realmente desde la calle, la cuadra, empezamos a jugar, empecé a jugar con los vecinos y demás, compré unos niños y pues de ahí nació mi amor hacia el fútbol. Y ya hasta prepa estuve en el equipo representativo de mi preparatoria y posteriormente me invitan a formar parte del equipo representativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, ahí tengo mis ocho años de elegibilidad y tengo la oportunidad de representar a México en dos universidades mundiales. Una universidad mundial es como unos Juegos Olímpicos, pero universitarios. Deportivamente no jugué mucho, era de las más pequeñas, jugué muy, muy poco y bueno, esa espinita me quedó para Corea poder ir como titular y fui la jugadora que jugó todos los partidos, metí gol, entonces como que cambió un poquito esa perspectiva de China, que fui a conocer la emoción y demás, pero la parte de Corea pues me deja un sabor más agradable a nivel deportivo por lo que era el torneo, pasamos a la siguiente ronda, entonces era algo interesante. Entonces sí, pues obviamente todo lo que tengo actualmente es mucho gracias al fútbol. Ahorita que veo la liga digo, híjole, o sea, quisiéramos estar en ese momento, nos toca estar ahora en otra trinchera, en la parte de nutrición, pero la verdad es que yo veo un balón y lo quiero patear, yo veo una cancha y quiero estar ahí, entonces realmente disfruto mucho lo que es el fútbol. Y bueno, se da la oportunidad que nos invitan, oye, ¿no les interesa abrir un consultorio? Pues sí nos interesa, pero no de la manera como que lo tienes, hay que enfocarnos al deporte, hay que enfocarnos a la actividad física, pero hacerlo de una manera bien, ¿no? Como si fueran atletas de alto rendimiento, de una manera individualizada, y bueno, tenemos un consultorio en Monterrey, tenemos campeones mundiales, tenemos jugadores profesionales, tenemos personas, papás, mamás, abuelos de los deportistas, entonces pues realmente es algo que nos gusta mucho. ¿Qué me hizo venirme a San Luis? ¿Cumplir un sueño? Cumplir un sueño, ser nutrióloga de un equipo de fútbol, y qué mejor de un equipo profesional. Hablando de primera división, la verdad sí es un sueño estar aquí, por lo que te digo, de compaginar el fútbol, compaginar la nutrición, y bueno, fue una decisión, no fue muy complicado el decir sí, me apoyaron de todas partes, mi familia, mis socios, mis amigas, mis amigos, entonces realmente era como que un dale, o sea, tienes la oportunidad, es tu sueño, y bueno, ve por él y pues no dudé y aquí estoy. Mi día a día en el trabajo, se empieza temprano, trato de hacer ejercicio, hay días que sí son más pesados que otros, trato de hacer ejercicio, llego al club normalmente una hora antes que lleguen los jugadores, preparamos lo que son la suplementación que se les da a ellos, llegan al desayuno, estoy ahí al pendiente si les ofrece algo, si tengo mediciones ese día, o dependiendo qué jugador me toque medir, los medimos, todo esto antes del entrenamiento, y bueno, prácticamente para cuando inicie el entrenamiento estar lista para estar en el campo, y en el campo es estar al pendiente de la hidratación, de darles algunos suplementos, algunos geles deportivos, algunas gomitas deportivas, posteriormente se acaba el entrenamiento, se les da la suplementación, en este caso proteína o algún extra que se necesite, y bueno, ya planeación como te decía de menús, ver si hacemos alguna prueba de hidratación, y bueno, eso es un día normal, y días de partido o días de concentración, es estar al pendiente, normalmente hacemos las pruebas de hidratación, se les pide ahí su botecito de orina, y bueno, nos vamos a lo que es el estadio, a preparar la hidratación individualizada para cada jugador, y bueno, montar todo lo que se necesite, bajar a cancha en el calentamiento, estar al pendiente, ahí algunos ya tienen algo característico, piden el agua, el gel, chicles, todo, estar al pendiente de todo para que nada les falte, en el segundo tiempo normalmente preparamos ya todo lo que es la suplementación, estamos al pendiente que llegue el box lunch, el catering, dependiendo que es donde estemos, o que es lo que vamos a necesitar, se les coloca ya en el área de vestidor, la hidratación y la suplementación que se tiene, igual en el medio tiempo estar al pendiente, y listo, pues, que coman, que se hidraten, que descansen, y bueno, ya sea regresar a la ciudad de San Luis, o regresar al hotel a descansar. Híjole, la verdad es raro, es difícil, yo sé que a lo mejor no voy a compartir con otras mujeres, pero no sé si es mi personalidad, no sé si es como he estado siempre ligada al deporte desde niña, también jugué en Olimpiadas Nacionales y demás, entonces, realmente siempre he tenido como ese trato con el atleta, con el entrenador, con el profesor, que realmente nunca he sentido esa parte de que me rechacen acoso o esto. Si ahorita me dices qué dificultad, realmente no he tenido dificultades, en alguna ocasión, sí, de que me hicieron el comentario de, oye, necesitamos a alguien así como tú, que trabaje el campo, pero que sea hombre, esa parte sí me dolió, sí, no te voy a negar, así que juegue fútbol, que haga pruebas, que haga mediciones, pero que sea hombre, bueno, o sea, eso es lo más malo que me ha llevado a pasar, y que dices, ok, pero algún día voy a estar ahí, y hoy estoy aquí. O sea, creo que es esa parte, si tenemos un sueño, y te digo, yo lo veía lejano, la verdad, de trabajar en fútbol, y más con hombres, pero realmente es esa forma de ir trabajando del día a día, del sí se puede, del sí se puede, si se trabaja, si se tiene esa confianza, si se tiene esa responsabilidad, y si se, este, también ese profesionalismo, ¿no? O sea, este, creo que los mismos jugadores lo ven, el cuerpo técnico, creo que siempre el respeto, el sentido común, y quitarnos esas barreras que dices, híjole, es que soy mujer, ¿no? O sea, para empezar, nosotros nos ponemos esa barrera, entonces, yo creo que si se puede, hay que trabajarlo, y yo siempre, mi filosofía de día, les digo, siempre hazlo como si fuera la primera, o la última vez que lo vas a realizar, porque la primera, con esa emoción, que llegas, que pisas, que estás emocionado, porque todo es nuevo, y tienes la oportunidad, y como la última vez, con esa nostalgia, decir, a lo mejor, mañana no lo voy a poder hacer, entonces, cada día es único, cada día es increíble, y hay que hacer todo con pasión, entonces, creo que es eso, lo que podría decir.